Guau No, sí, ya se me quitó, miren gente De verdad es que, no sé por qué Ay, me voy a dar A mi barro, por eso qué No, tampoco Es que yo, el boli así, se va a poner el bus y ya hay acá No, es que sí Es que yo, yo creí que ustedes Se reían de mí, pero por el, no sé Yo creí que ustedes se reían de mí Pero por algo que no, no sabían Que yo andaba haciendo Más no sabía que eran, habían hecho la burra Y yo le digo La señora que estaba atrás ha hecho el rollo Y solo se quedó en el que estaba viendo Y decía así, en el puño que ahí está La señora Y yo sé, mano, amor Se ve vivita de la señora, pero qué duro Y mira, hermanos Para acabar de molarnos Venimos en el mismo bus Ah, pues sí Porque yo con una gran pena Que me viera el del microbus El motorista El motorista está acostumbrado a ver A ver si te gustan Ya ven que pierden Ay no Y después el asiento traía Ah, pues cuando me bajé Con todo y el asiento me venía El algodón El colchón Me lo traía Y no, a mí me dio cosita la muchacha del bus Ah El de Weimar Que perdió Ah, bueno Y mira, si yo no escucho Yo tengo una sensibilidad en mi miedo Que yo solo escuché que Pero así Como tarjetacito Y yo Y todavía le digo a la muchacha Ajá Y no le Ni sentía Igual que No siente nada la hermana Igual que yo Yo me fijé Y yo dije La chantal Y yo volteé a ver Y no era la chantal Es mojada Me queda viendo Y se le cayeron las tarjetas Le digo Ah, y se le habían caído Y la tarjeta Y el dinero O sea Cuando Y a donde se subió ella En pasarela En pasarela Ay, joder madre Ahí los votos Ya no Ya no Los buses O los trailers O los trailers Ella, digamos Se subió Y se escuchó Que votó algo Entonces La llenina Y le dijo Para abajo Y le dijo Y la tocaba Y el señor Le sentía a la muchacha Y le dijo Era el due Y la tarjeta Pero cuando ella Revisó la cartera La cartera La llevaba abierta Y no llevaba nada Y no llevaba nada Dijo 50 dólares Quizá A sacarla Había llegado La pobre mujer Y el dinero Dijo Y buscó así Dijo Se me caía Dijo que 80 Era de 80 80 No eran 50 No, 80 Ah Pero la muchacha Ya traía abierta La cartera Pero le digo Que allá Donde estaba Parada Donde se subió Ahí lo botó Y el viento De los trailers De los buses Ya habíamos Sí Habíamos caminado Bastante Y yo después Dije Diciendo Si le cagieron Y si ya no es De la manera ¿Cómo se va a hacer La otra muchacha Bobita Permítale Mira La dinero Pero que no 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 Mira yo pues En casquete De dicha No me botó El bus Y yo esperando Que la llamara Para saber Si que había Porque el bus Iba a caminar Porque el bus Porque el bus Iba caminando Cuando yo Arranca Arran En papa Iba en marcha Ay caminando Cuando yo Me encasquete Y voy Y por eso Traumada Cuando el bus Ya perdió Chanta Bebé Pues así Y yo Hablarle A un chero Porque creí Que la había Botado En el bus De aquí De 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 Y yo Le voy a hablar Es que ¿Por qué no La ves? La regué Sacate Dios Calma La re Y te va a reírse Y yo No sé Y yo Mala Le digo A la Jenny Y yo Doris Me debía Doris Me debía Una Pesas Demás Estás Ya estábamos a mano Esta sí Que se pasó Ya estábamos a mano Para que vea Esos son los sustos Aquí Conmigo No sé cómo fue ¿Y qué te hizo? Una vez Me llamó Mientras yo Yo iba Hacia el parcial Iba a la universidad Y me llama Y me dice Miren Si ya no voy a seguir Grabando Si mejor Le voy a pasar Todas las cuentas Y yo No me creía Yo No Que no Yo no me creía Mucho Pero Amar Ay Se pone a bromear Conmigo Y se pone a tentar Al diablo Y ya Está oyendo Está oyendo Para qué amor Ahora sí Ya me quedo de experiencia Tocito Ya no Díganme Abuelo Espere la suya Dice que No yo Espere la suya No No Tocito No 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 Aprende Le pasa Le pasa Una cosa Para Esperar Que aprenda Que no Tienes Tienes Tanto Solo Ustedes Coman Tiene mía Porfa Va a seguir Con su Bronco Si Te va a Estitar Si O sea Me estás Restando Si Ay Dios ¿Te estás retando? Si ¿No aprendió la lección? No 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 digo que no estás Detigada Aprende un mes Me tardé un mes Para planear Si broma Y ir a recetar Si Yo la voy a planear También un mes O más Yo dije Que yo Vi la oportunidad Y aquí Me desquizo Pero si usted Había visto su cari Es que yo Solo me puse a pensar Pero cuando temblaba Es que si Yo me ajusté Porque Me puse a pensar En el dinero Que no era mío Y más que era Y reponer Todo ese dinero Pues si Y de dónde Seguía andaba En mi pista También Que ni me alcanzaba Para reponerlo Pero ahí anda ¿Y cómo lo pedíamos? Ahí andaba usted Para pagar No No Pero todavía Andaba Sencillo No 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 alcanzaba Bien No íbamos a ir a comer Ya Ah Eso sí ¿No? Va yendo Pero no No Entonces Deberá Visto La cara Debo Y yo Por ponerme a reír No me percaté A grabar Yo solo me a reír Es que no Cuando pensaste En como que Para el show Lo hubiera grabado En vertical Pero igual ¿Lo puede cambiar? ¿Lo puede cambiar? En estudio Ah, vale Póngalo vertical Es que O sea Yo no tenía pensado Como grabar Así de Hacer una broma Ahí Ajá Sino que fue así Como Exponsaño Ahí La agarré en el aire Y la dejé En el chucho Ahí déjenmelo Ya Ya la voy Ya la voy Gracias Échemele un poquitito De chile Por Ay disculpo Que le Que le hablé En este caso Vendo fruta No la Pero poquito No echan mucho Porque mierden los labios Ay calma Que peseta Es por mucho viento Ay Mucho No ya Hay tías de los labios Y mucho Y mucho Me lo he chupado No es que mucho Me lo he chupado Écheme de salpón Es que yo no puedo No es que tengo aquí Pues Espera Coma No quiere Coma ¿Qué pasa? ¿Así? Sí, sí Así A la madre Venga pues Thank you Gracias De nada Bueno aquí estamos De chantal Comiendo naranjas No la siente amada No Una me he comido Por eso Podría que estar Amarga Ay Pero si Esta de colores Cambiaba El que está Allí es Cosa Seria Quien no la conoce Que la come Allí es ¿Por qué? Dígame a mí Que yo sufro Yo sufro bullying Con esta mujer O sea Si es que fue En un par de minutos Que la de ella Lo planeé todo Porque fue Lo que estaba En el segundo Fue Sí Y yo ni a la de ella Y todavía Me quiere oponer Sí Que yo me lo voy a quitar Me voy a quitar ¿Te vas a quitar? No Le voy a dar una oportunidad No Se me esté oponiendo Y mira que Este seo Pongo en la cara No Se me esté oponiendo Yo no bromeo Tranquilito Yo bromeo pesadito Ya me di cuenta No Igual que tú Tú Me ha hecho andar En los pasillos De mega paca Como que haciendo ejercicio No se andaba yo La vez pasada Miren Se me metía En un pasillo Se me metía En otro Y como se ha fijado Que la ropa Queda en un solo nivel Abajo de la ropa Se me metía Un día Miren Y como estaba En canasta Con ropa Y la dejaba Ahí así En los pasillos Y ya se quedaba Yo me iba a venir A mí en el pan Yo no dejaba El hombre No viste Que ya venía el bus Le valió Yo ya venía Más que la señora No se podía ni levantar ¿Cuál señor? Es que tenía la paz Con el niño Les contamos Que moría No dejaba ahora Gente Así que No, miren No, no, no Yo llevaba No, yo llevaba Los dos asientos Apartados Y me he peleado Con un maestro Le sacó el corvo A la pistola No, este Me dice Dame un asiento vos Le dijo Me dijo Que parece para Ajá Yo ya apagué Le dije yo Yo apagué No se los puedo dar Yo también Me dijo Que para eso paga uno Para ir sentado Pues sí Y ese le dije Y me dijo Dámelo Me dijo No, yo ya apagué Le dije yo Que no Le dije usted Aquí ya van apartados Para eso hace uno Cola Yo también estaba Haciendo cola Y ahí Hey ponle Abrime la puerta Detrás Como a bajarle Bien bravo El motorista Y se bajó Pero dame el pistol Porque ya te pagué Vas a ver Que hice Se bajó No sé Y después Me dio lástima La ancianita Allá se lo di ¿Cuál? No sé El que tenía El que tenía El que tenía Ah Allá sí se lo di Porque me preguntó Va ocupado Sí, pero Agárrenlo Ay, que me voy a parar La hermana No, está buena Porque era O sea A veces una vez me tocó Y hubo una señora Que pararse Podría que ir Para la clínica Pero no Me levanté Concear Y yo me fui Parada Concear En el poste La universidad Le di la cinta La señora Sí, yo también Yo he hecho eso Porque estamos así Pero muy lloré Bueno, ¿y por qué No tiran dos de mí ahí? Dice Que va a bajar Después Me va a bajar corriendo Dice Me va a bajar Parriendo Me va a bajar En el último Me va a bajar Bueno Llegamos hasta aquí Con este video Recuerda una cosa Muy importante Ya le contamos Lo que nos sucedió En nuestra vida Ahora Y la de la semana Yo con ustedes No vuelvo a salir Ay, ya Oílo 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 Vamos a ver Oiga lo que está diciendo Vamos a ver Si no estamos Otra vez Que ahí vamos Para el sol Te vas a tragar Las palabras No viven nada Hay que escupe Para arriba En la cara De calle Ya La otra semana No hubiera escupido Aquí No Hoy fue un día Turbio, hermano Perdón Ya no me pases Amor y paz Aquí he olvidado Ya está ¿Verdad? ¿Ya? No ¿No? 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 De rebelde Revalde Revalde Ya dijo Alí otra Pues es una cosa Muy importante Para la de otras ¿Verdad? 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 Nos vemos Bye